¿Existe algo peor que un ex novio regrese a tu vida? Sí, que regrese a cobrarte lo que gastó durante la relación. Increíble pero cierto, el caso fue presentado en la Audiencia de Granada en España donde las autoridades sentenciaron a una mujer a pagarle a su ex novio todo lo que gastó en ella durante su noviazgo. En la demanda el hombre solicitó el pago de 3.000 de euros que supuestamente invirtió en gastos personales de la chica, dicha cantidad fue denegada a falta de pruebas contundentes como facturas de pago o recibos. Te puede interesar, video, desvisten, golpean y queman a mujer por secuestrar a bebé en Irapuato. Sin embargo, lo que logró que la demanda procediera fue una conversación que sostuvo con la mujer vía WhatsApp, en donde se leía al ex novio recordarle la deuda que tenía con él, y aunque en la conversación se mostraron amenazas escritas por la mujer donde le advierte, atente a las consecuencias, éstas no procedieron ante el juzgado. Entre las cosas que el hombre le había regalado a su entonces pareja destaca la instalación de puertas automáticas en su casa, gafas de sol y hasta consultas con el dentista, mismas que ella se ofreció a pagarle y nunca apagó por lo cual su actual ex novio interpuso una demanda que fue aceptada por la quinta sección de la audiencia. Te puede interesar, el sol ya no brilla. Luis Miguel decepciona a fans en conciertos según el periódico local Egranada Hoy, dijo que ambos reconocieron que seguían en contacto y admitieron la existencia de las conversaciones, de las cuales se desglosó una serie de gastos de aproximadamente dos miles de euros. Ante las pruebas la audiencia dio pie al recurso promovido, y aunque el demandante exigía de forma inicial tres miles de euros, la cifra que se determinó quedó en dos miles de euros. ¡Suscríbete al canal!